Elvis, tenemos otro contacto con una información lamentable, pues una persona perdió la vida ahogada en la zona donde se encuentra nuestra compañera Iliana Durán, en la provincia María Trinidad Sánchez. Hacemos contacto con ella. Adelante. Así es, muy lamentable la muerte de Raylin Núñez Hernández, de 19 años, oriundo de Matancita, la tarde de este sábado santo, en una playa de esta demarcación. Vamos a hablar con alguno de sus amigos que andaban con este, lo fueron a socorrer en este terrible incidente. Vamos a complar con los chicos, aquí estamos con uno de ellos. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó con tu amigo? Nosotros, nos estábamos bañando, entonces, él me dice a mí, bro, yo tengo frío, yo le dije, bro, pues sale para afuera. Entonces, él se sienta en un tronco, nosotros, él y yo, cojamos un globo y cojamos para adentro. Él, de repente, se para y corre para el agua. Cuando él se zambulle, hay poco rato, yo le digo, hay pana mío, loco, pues el chamaquito no sube ni nada. Pues hay otro amiguito mío que está afuera y cuando él sube, él se zambulle. Entonces, él zambulle y dice, parece que lo vio. Entonces, cuando él lo levantó, yo pensaba que era relajante lo que estaba. Entonces, cuando yo vi que la cosa es verdad, yo me a pie de globo y yo salí para afuera. Entonces, cuando nosotros lo sacamos, ya estaba bebido de agua, estaba alto de agua, ya. ¿Qué hicieron ustedes después que se dieron cuenta? Bueno, mayormente, yo ni sé qué decir, de verdad. ¿Llamaron a las autoridades? ¿Llegaron rápido? Sí, ellos estaban, nosotros estábamos cerca de ellos, ahí mismo. Entonces, porque había una tía de un panita de nosotros, entonces nosotros estábamos sacando el agua, porque había bebido mucha agua, lo que ellos llegaban. Entonces, ahí mismo llegan ellos y después llaman la ambulancia. ¿Cómo tú describes cómo era Rayling con ustedes? Un chamaquito sano, el chamaquito no se mete con nadie. ¿A qué se dedicaba él? Él mayormente no se dedicaba a nada porque es un muchacho enfermo y sufre del corazón. Entonces, su papá no lo dejaba trabajar, entonces nosotros lo ayudábamos. Nosotros cuando decíamos, no, un pancito, nosotros no lo llevábamos porque es un chamaquito sano que no se mete con nadie. ¿En qué playa pasó esto? En la playa de atrás de la marina, pegada de la brava ahí. Gracias. De nada. Bueno, lamentamos mucho este hecho tan lamentable. Un joven, como él dice, recordado de una manera muy cariñosa por sus amigos. Intentamos hablar con su padre, pero ya entendemos, el padre lo tiene sedado en emergencia. No puede creer esta terrible noticia. Eso es todo lo que tengo hasta el momento desde aquí, el hospital doctor Antonio Yapor en Nagua. Yo retorno con ustedes al estudio. Muchas gracias, muy lamentable esta información ocurrida en la zona de la provincia María Trinidad Sánchez-Nagua, la muerte de un joven pues ahogado. Gracias. Gracias.